Amigos de Galeana, lamentablemente tuve un accidente en la carretera cuando iba justo a visitarlos. Lo siento mucho por no poder acompañarlos el día de hoy. Sé que me había comprometido con ustedes, pero es algo que no está en mis manos. Tuvimos un fuerte accidente en la carretera, pero mi corazón se va con ustedes. Espero poder verlos pronto otra vez. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Gracias por ver el video.